Bueno, ¿a ustedes todavía les queda el recuerdo de la jornada o no? Bueno, todos dicen que sí, me alegra eso. Es un recuerdo que no es para estar envasado, ¿eh? O en un álbum de fotos. Es un recuerdo vivo. Y ustedes tienen que mantenerlo vivo. ¿Y cómo se mantiene una cosa viva? Transmitiéndola. Darla a los demás. Una familia se mantiene viva a través de los hijos que van llevando a la familia adelante. Y los papás después son abuelos, pero siempre vivo. Y ustedes este recuerdo que han vivido en la jornada, manténganlo vivo. No lo anestesien. No lo metan en el álbum de recuerdos pasados. Vivo. Y cuéntenlo. Cuéntenlo en la universidad, cuéntenlo en la escuela, cuéntenlo en el trabajo. Cuéntenlo. ¿Qué vivieron ustedes? ¿Qué vivieron ustedes? Esa masa de más de un millón y medio que estaba allí. Y sobre todo, ¿qué sintieron? Y yo les pido ahora. Sean misioneros, sean propagadores, sean testigos de lo que han vivido. Y gracias, gracias por el testimonio que tienen ustedes. Y ahora les toca esto. Ser testigos. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuida. Y no se olviden de alazar por mí. Gracias. Gracias.